No hay problema en el barrio, de quien se llame hermano. Si dicen que no soy yo, te doy un puño de regalo. Quien se llame hermano, no hay ni discusión. El malo de aquí soy yo, porque tengo corazón. Échate pa' allá, que tú no estás en la. Camina, camina, camina loco, pero que échate pa' allá, porque tú no estás en la. Échate pa' allá, que tú no estás en la. Que no te guíes de 1-2-6, que yo me guillo, yo me guillo de Superman. Échate pa' allá, que tú no estás en la. Con tanta labia y con tanto puestos, pero que tú, pero que tú no estás en la. Échate pa' allá, que tú no estás en la. Baby, mamita, you are in heat. Lo sientes, sientes el calor. Ah, you feel it. You ready to have a treat for Héctor. Ja, ja, ja. Pepe, the station only has one DJ. Héctor Hernández on Radio Espantoso. Échate pa' allá, que tú no estás en la. De que te das en ya, de bonitillo, y de bonitillo, pero que tú no tienes en la. Échate pa' allá, que tú no estás en la. Te pusiste la abuela, siento bien, y te dieron, y te dieron por cuenta. Échate pa' allá, que tú no estás en la. Pero que tú, que tú no estás en la. Que mira adentro, pero que tú no estás en la. Échate pa' allá, que tú no estás en la. Échate pa' allá, que tú no estás en la. Porque tú no estás en la. Si no sabes bailar. Porque tú no estás en la. Si no sabes bailar. Échate pa' allá, que tú no estás en la. Camina, 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 Checho. Pero que tú, pero que tú no estás en la. Échate pa' allá, que tú no estás en la. Con tantos plantes, y con tantos cuentos, y con tu chalina, con tu chalina colorada. Échate pa' allá, que tú no estás en la. Pero camina, camina, Lola, y camina, Lolo. Pero que échate pa' allá. Échate pa' allá. Hector the Screaming Chihuahua. Wow, wow, wow. I bite your ankles. Te como el culo, te muerdo el culo. I nibble your thigh. I awake your soul. Let's go. Get hot, my city. That was Willy Colón, el malo. Milo, don't miss a new episode of the Barfs, this Saturday morning at 9, where the Barfs come under attack from a familiar evil menace.